Justin, buenos días. Manuel Galicia, Diario por Honduras. Dos consultas. A esa salud deportiva que te has referido, que dices que te ha dado, no importa a veces ser titular o no en un equipo y has sabido resolver. Esta es la mejor época de tu carrera acá en Olimpia, considera, del fútbol hondureño, más allá si sos titular o no con el equipo. Y en cuanto a Lobos, al final le ha complicado Olimpia, también en los últimos partidos. Por lo general le ha sacado empates, no pierde por ahora en casa también a este equipo. ¿Y qué esperas del club, tomando en cuenta que no contarán con algunos legionarios? Bueno, respecto a la primera pregunta, cuando te hablo de salud deportiva, te hablo de sentirme bien, sin molestias, sin lesiones. Creo que para todo jugador, cuando por ahí comienzas a tener problemas de lesiones, de una u otra forma, en la cabecita siempre te juega eso. Pero creo que cuando estás bien, como hoy día me siento, todo eso uno trata de dejarlo atrás y dejar el máximo en cada pelota, en cada partido. Creo que soy de los jugadores que me he caracterizado por siempre dar lo mejor de mí en el campo. Por ahí a veces quizá a uno como jugador, como delantero, siempre se le va a medir por los goles. Pero hay otro trabajo también que a veces corresponde hacer en el campo y que hay que tratarlo de hacer cuando el cuerpo técnico te lo pide. Y mira, la verdad que esos seis años y medio que llevo acá en Honduras han sido los mejores de mi carrera. Obviamente ya soy próximo a cumplir 32 años, así que hace a los 24 años llegué acá a Honduras, 25 años más o menos. Entonces, estamos hablando que cuando se habla de la madurez de un jugador, me ha tocado ese tiempo de madurez acá en Honduras, que es de los 24, 25 años hasta hacia adelante. Y bueno, la verdad que me he sentido bien, contento, agradecido con Dios por haberme abierto las puertas de este país, el cual tengo mucho agradecimiento. Como lo he dicho anteriormente, tengo una hija hondureña, así que creo que ese lazo siempre lo va a unir a uno a ese país. Agradecido totalmente. Y en cuanto a Lobos, como tú bien lo dices, es un equipo complicado, se ha hecho fuerte de local, conoce muy bien su campo, creo que tienen un gran entrenador. Hay muy buenos jugadores, jugadores que han estado acá con nosotros de compañero, hoy están allá y sabemos y conocemos sus condiciones. Así que hay que tomar mucha precaución o obviamente hay que tratar de hacer lo que nosotros venimos haciendo, como tú bien lo dices, independientemente de que hoy hacen falta compañeros que están en la selección, pero creo que el partido anterior contra el Vida también lo jugamos en los seleccionados y creo que se hizo un gran trabajo. Creo que todos los que estamos acá, por eso el profe siempre ha hecho hincapié en que debemos estar preparados porque no sabemos cuándo nos va a tocar y cuando nos toca debemos entrar al campo y tratar de resolver, de suplir a los compañeros que no están por una u otra circunstancia. Así que bueno, creo que nos hemos preparado bien, los compañeros que están, los que estamos, creo que estamos con la capacidad de sacar el partido adelante y como tal tomamos esa responsabilidad y ojalá que el día de mañana podamos conseguir la victoria. Yusin, hablas seis años en el país, ya tener una hija que nació hondureña y mucha gente me lo pregunta, ¿estarías dispuesto a jugar con la selección? ¿Cómo está tu tema de poder nacionalizarte hondureño? La gente a veces te pide, ¿te gustaría? ¿Y qué piensas de Rueda? Bueno, el profe, la verdad no lo conocía personalmente, ahora que saca en Tegu tuve la posibilidad de conocerlo, estuve hablando un poco con él, me parece una gran persona, obviamente en lo profesional, el trabajo que él ha hecho habla por él mismo. En cuanto al tema de la selección, la verdad que siempre ha sido un tema que se me ha consultado anteriormente, de que estaba en maratón, pero siempre he sido respetuoso, empezando pues que yo le agradezco a toda la gente, de verdad que de una u otra forma reconocen el trabajo de uno, a muchos de ustedes como prensa, que también han como hecho su esfuerzo para que se haga, pero a mí nunca nadie de la federación, ningún federativo nunca me envió un mensaje o una llamada, un diálogo para nada, así que nada, yo siempre he dicho, yo trabajo, trabajo y al final, bueno, Dios es el que tiene la última palabra. No, soy residente, yo soy residente, la nacionalidad todavía no, no la he hecho, porque para mí es un tema complicado, porque tendría que tomar decisiones, ya que mi familia es venezolana, entonces obviamente tendría derecho solamente a dos nacionalidades, tendría que desistir de una nacionalidad para poder tener otra, porque no puedo tener tres, entonces es un tema complicado, obviamente si hay un plan, un proyecto serio, se te acercan y te hablan, pues uno lo analiza con la familia, porque creo que es decisión de tomar en frío y no a la ligera. Justin, usted ha mencionado el hecho de Honduras, de todo el tiempo que lleva acá, siempre por la misma línea, realmente cómo ve la selección nacional desde el punto de vista como extranjero y todo acá, sus compañeros que están en selección, cómo lo ve para hoy, para Justin Arboleda, la selección nacional? Yo creo que hay buena selección, hay buenos jugadores, hay un buen cuerpo técnico, obviamente la selección viene de un tema complicado, quedamos últimos en las eliminatorias pasadas, no se pudo ganar y de una u otra forma, pues eso genera un ambiente tenso, pesado en todo el ambiente, prensa, afición, jugadores, el técnico que llega siempre está con esa presión, pero al final yo creo que la única forma de salir adelante o de conseguir las cosas es que todos empujemos para el mismo lado. Yo creo que al final hay un gran grupo de jugadores que quizás no es el mismo de Pavón, Cotley, Wilson, toda esa generación dorada que le dio grandes alegrías al país, pero yo creo que hay buenos jugadores, obviamente al que puedan mejorar todos los campos que hay acá en el país, va a ser mucho mejor porque se va a desarrollar un mejor fútbol, las divisiones inferiores, estamos en la fecha 7 casi de liga y no ha comenzado el torneo de reserva, entonces es complicado, yo creo que acá todos tenemos que colocar nuestro granito de arena, cada uno hacer su trabajo, lo que le corresponde para que las cosas se puedan caminar de buena forma, yo creo que al final la selección hoy tiene una linda oportunidad, se va a jugar en un buen campo con su gente, así que yo creo que va a ser importante hoy poder ganar. Bueno, has mencionado que has dialogado con Rueda, no ha salido ni la broma para decir, Justin, ¿cómo está el asunto para poder convocarlo o algo? No, 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 estuve hablando con él, casualmente fui a comer con mi familia y me lo encontré en el hotel, y estuve hablando un ratico con él, muy corto, lo saludé, me preguntó cosas de mi familia, de mi carrera, cómo me iba acá, cómo me sentía, así que no, no, nada de tema de si me quería nacionalizar o algo por el estilo, para nada. Muchas gracias, Justin, gracias a los colegas de la prensa deportiva. Gracias.